Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meter. Estamos con el Pono Pesolano, la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos. Papa, se cierra un campeonato complicado. Sí, no nos fue bien, no jugamos bien. Y bueno, se cerró como se daba, ¿no? Al no jugar bien, sino... La verdad, sino no tener la pelota y no salimos a buscar el arco rival. Se dan estas cosas y bueno, nos sufrimos hoy. Se arrancó complicado, esa es la verdad. Sí, el campeonato, digamos, siempre es largo. Tuvimos un momento que mejoramos un poco el juego, pero la verdad, no llegamos nunca al juego que quisimos. Y bueno, esto a veces pasa y hay que levantar la cabeza, dar vuelta la página y bueno, darle para adelante. Se termina tu contrato, ¿cuál es tu idea? ¿Quedarte acá, emigrar, conseguir equipo? Mi idea la saben todos. Mi idea siempre primero es quedarme acá y si no, buscaremos otro horizonte, como siempre. Así que tranquilo y nada, pensando en lo siguiente que viene. ¿Con ganas de quedarte entonces? Como siempre, estoy cómodo y bueno, y más en este momento que hay que revertir todo esto. Y bueno, irte así desde un cuadro que querés, te vas con un dolor tremendo y bueno, lo que no me gustaría, pero nunca se sabe. Bueno, creo que en poco tiempo vas a tener la revancha. Bueno, vamos a ver, a quedar tranquilo, a ver a tomarse vacaciones, despejarse un poco y bueno, a que le toque volver y vestir esta camiseta que venga con todo y dar vuelta a esto. Bueno, muchas gracias por todas las alegrías que nos has dado. No, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!